I can make it, I can make it worth your, wow, we ain't learning, we ain't learning, I can make it worth your Mi nombre es Daniela Estefany Rubio Salcedo, tengo 27 años y pues soy de Coacalco, Estado de México I can make it, I can make it worth your, wow Empecé dando conciertos en el baño, de ahí me expandí a mi habitación y luego a la sala Y más adelante fue que mi papá falleció y lo hice por necesidad, empecé a trabajar, empecé a cantar en restaurantes Y de ahí pues como vi que a veces se complicaba las contrataciones y todo eso, pues empecé a cantar en el tianguis y así en la calle Antes mi papá yo estudiaba, trabajaba, normal así, trabajaba en un banco Me dedicaba a mi casa, pero después mi papá me enfermó de leucemia Y a partir de ahí mi mamá se dedicó totalmente a sus cuidados, a llevarlo al hospital, traerlo Fallece y pues nada, tuvimos que hacer algo, mi mamá tuvo unos problemas, tuvo que viajar a Guadalajara con mi abuelita Y pues de ahí ya yo me tuve que hacer cargo de mis pequeñas solitas Mis pequeñitas, París tiene ocho años, es la más grande, ya la tuve a los 18 Y mi pequeñita tiene cuatro años, se llama Sofía Ella ya la tuve a los 23 años Que tú eres mi sirenita Ah, y tú también eres mi sirenita, celosa Me gusta la música por mi padre El pasado y él fallece y mi pasión por la música sigue y se acrecenta Porque desde donde esté mi papá quiero demostrarle que puedo y que aquí estoy Y que no lo he dejado Y que no lo he dejado Perdía Me fui de ti Por culpa mía Por egoísmo Ya te perdí Y ahora Y ahora te vi pasar Con alguien que te abrazó Y cómo disimular Que mi alma Que mi alma se derrumbó Yo 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 Jamás lo que otra vez Con tanto y tanto amor Y Sé Sé bien Sé bien que aún extrañas en mi calor Y te quise Y te quise atar Y te quise atar Pero a llorar Mi paz Mi paz Que yo Muy bien No 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 No